Música Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. En este domingo seguimos viviendo la cuaresma como preparación e inicio de la Pascua. Cristo es la luz que nos sigue guiando a través de los acontecimientos como la sanación del ciego de la liturgia de hoy. Que nos preparan para contemplar gozosos la gloria de la resurrección. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestros celebrantes. Oye, Padre, el grito de los pueblos. Oye, Cristo, ven y sálvanos. El pueblo gime de dolor. Ven y sálvanos. A Dios levanta su clamor. Ven y sálvanos. Oye, Padre, el grito de los pueblos. Oye, Cristo, ven y sálvanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios que nos ama, de Jesús el Señor que nos invita a la conversión, estén con ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, qué bueno que estamos celebrando la vida. Este espacio especial que el Señor nos concede. Encontrarnos como su pueblo santo para, recibiendo su enseñanza, podamos ponernos en camino y mantenernos firmes hacia el camino de la Pascua, de la resurrección. Demos gracias a Dios por su amor, por su misericordia para con nosotros, y reconozcamos que de vez en cuando le hemos fallado. Y damos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor, que reconcidias contigo a los hombres por tu palabra hecha carne. Haz que el pueblo cristiano se apresure con fe viva y entrega generosa a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy, leemos como Samuel, a pesar de que todavía vivía y seguiría reinando el primer rey, Saúl, recibe el encargo de elegir ya su sucesor, de los hijos de Geset. Parecían favoritos los mayores, sin embargo, Dios ha puesto su mirada en el joven David. Escuchemos. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días el Señor dijo a Samuel, llena la cuerna de aceite y vete, por encargo mío a Geset, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey. Cuando llegó, vio a Elías y pensó, seguro el Señor tiene delante a su ungido. Pero el Señor le dijo, ¿por qué te fijas en las apariencias ni en su buena estatura? Los rechazo, porque Dios no ve como los hombres que ven la apariencia. El Señor ve el corazón. Geset hizo pasar a siete hijos suyos ante Samuel, y Samuel le dijo, tampoco a esto los has elegido el Señor. Luego preguntó a Geset, ¿se acabaron los muchachos? Geset respondió, queda el pequeño, que precisamente está cuidando las ovejas. Geset dijo, manda por él, que no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue. Geset mandó por él y lo hizo entrar. Era de buen color, de hermosos ojos y buen tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel, anda, úngelo, porque es este. Samuel tomó la cuerna de aceite y lo hundió en medio de sus hermanos. En aquel momento invadió a David el espíritu del Señor. Estuvo con él en lo adelante. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor, por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me falta. La lectura de Pablo es una de las últimas páginas de su carta a los cristianos de Efeso. Nos prepara para escuchar el evangelio con la clave de la luz. Nos hace descripción de que es un creyente y que consecuencias tiene para su vida la fe en Cristo Jesús, luz del mundo. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, hermanos, en otro tiempo eran tinieblas. Ahora son luz en el Señor. Caminen como hijos de la luz. Toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz. Buscando lo que agrada al Señor sin tomar parte en la obra estéril de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. Pues hasta la vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas. Pero la luz, denúncienlas, los pone al descubierto, y todos los descubiertos es luz. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Como la samaritana del domingo pasado, Jesús también ahora va guiando a un ciego de nacimiento para que a través de los que acontece en torno a Jesús, reconozca y acepte a Cristo como luz. Hijo del hombre, enviado, profeta, Mesías y Señor, nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Que tu palabra nos cambie el corazón, transforma en nieve el carbón de nuestro gris corazón. Que tu palabra nos cambie el corazón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó, Ni éste pecó, ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, Tenemos que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche, y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, Soy la luz del mundo. Dicho esto, Dicho esto, escupió en tierra, Hizo barro con la saliva, Se lo untó en los ojos al ciego y le dijo, Ve a lavarte a la piscina de Siloé, Que significa enviado. Él fue, Se lavó y volvió con vista. Y los vecinos, Y los que antes solían verlo, Pedir limosna, Preguntaban, ¿No es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían, El mismo. Otros decían, No es él, Pero se le parece. Él respondía, Soy yo. Y le preguntaban, ¿Y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó, Ese hombre que se llama Jesús, Hizo barro, Me lo untó en los ojos, Y me dijo que fuese a Siloé, Y que me lavase. Entonces fui, Me lavé, Y empecé a ver. Le preguntaron, ¿Dónde está él? Contestó, No sé. Llevaron ante los pariseos, Al que había sido ciego. Era sábado, El día que Jesús hizo barro, Y le abrió los ojos. También los pariseos, Le preguntaban, ¿Cómo había adquirido la vista? Él les contestó, Me puso barro en los ojos, Me lavé, Y veo. Algunos de los pariseos comentaban, Este hombre no viene de Dios, Porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿Cómo puede un pecador, Hacer semejantes signos? Y estaban divididos, Y volvieron a preguntarle al ciego, Y tú, ¿Qué dices, Del que te ha abierto los ojos? Él contestó, Que es un profeta, Pero los judíos, No se creyeron, Que aquel había sido ciego, Y había recibido la vista, Hasta que llamaron a sus padres, Y les preguntaron, ¿Es este el hijo de ustedes? ¿De quien dicen, Que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, Sabemos que este es nuestro hijo, Y que nació ciego, Pero como ve ahora, No lo sabemos nosotros, Y quien le ha abierto los ojos, Nosotros tampoco lo sabemos, Pregúntenle a él, Que es mayor, Y puede explicarse. Sus padres respondieron así, Porque tenían miedo a los judíos, Porque los judíos, Ya habían acordado, Excluir, De la sinagoga, A quien reconociera, A Jesús, Por Mesías, Por eso sus padres, Dijeron, Ya es mayor, Pregúntenle a él, Llamaron por segunda vez, Al que había sido ciego, Y le dijeron, Confiésalo ante Dios, Nosotros sabemos, Que ese hombre es un pecador, Contestó él, Si es un pecador, No lo sé, Solo sé que yo era ciego, Y ahora veo, Le preguntan de nuevo, ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, Se los he dicho ya, Y no me han hecho caso, ¿Para qué quieren oírlo otra vez? También ustedes, Quieren hacerse discípulos de él, Ellos lo llenaron de improperios, Y le dijeron, Discípulo de ese lo serás tú, Nosotros somos discípulos de Moisés, Nosotros sabemos que a Moisés, Le habló Dios, Pero ese, No sabemos de dónde viene, Replicó él, Pues eso es lo raro, Que ustedes no saben, De dónde viene, Y sin embargo, Me ha abierto los ojos, Sabemos que Dios, No escucha a los pecadores, Sino al que es religioso, Y hace su voluntad, Jamás se oyó decir, Que nadie le abriera los ojos, A un ciego de nacimiento, Si éste no viniera de Dios, No tendría ningún poder, Les replicaron, Empecatado naciste tú, De pies a cabeza, Y nos vas a dar lecciones a nosotros, Y lo expulsaron, Oyó Jesús, Que lo habían expulsado, Lo encontró, Y le dijo, ¿Crees tú, En el hijo del hombre? Él contestó, ¿Y quién es, Señor, Para que crea en él? Jesús le dijo, Lo estás viendo, El que te está hablando, Ese es, Él dijo, Creo, Señor, Y se postró ante él, Jesús añadió, Para un juicio, He venido yo a este mundo, Para que los que no ven, Vean, Y los que ven, Queden ciegos, Los fariseos, Que estaban con él, Oyeron esto, Y le preguntaron, ¿También nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, Si estuvieran ciegos, No tendrían pecado, Pero como dicen que ven, El pecado de ustedes persiste, Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús, Pueden sentarse un momentito, Bien, hermanos y hermanas, Estamos en el cuarto domingo, De este tiempo precioso de cuaresma, Vamos avanzando, Han sido muchas las lecciones, Han sido muchos los retiros, Han sido varios los viacrucis, Y otras acciones, Que nos ayudan a crecer, Conocer más de Dios, Y también a identificarnos con él, Hoy, Con estos textos, También, Se nos invita, De manera especial, A abrir los ojos, Y cuáles serán los ojos, Que tendremos que abrir, En este día tan especial, Cuáles serán los ojos, Que hemos de abrir, En este día tan especial, La familia de David, Estaba confundida, Pensaba que, Uno de los mayores, Que era una persona muy elegante, Una persona muy lista, También, Sería el elegido por Dios, Para ser ungido, Por él, Pero no fue así, Sino el menor, El que estaba en asuntos sencillos, Por allá, Cuidando las ovejas, Ese que estaba en el campo, Había sido, El elegido por Dios, Para ser ungido, Y servir a su pueblo, Y de esta manera también, Servir a Dios, Dios, Usted y yo, De vez en cuando, Nos habremos equivocado también, Nos habremos confundido, Pensando, Que Dios se vale de alguien, Por lo que sabe, Por su sabiduría, Y por su conocimiento, Dios, Va un poquito más allá, Dios va al interior, Dios va al corazón, Y mira la intención, Y mira el propósito de la persona, Dios va más allá, Y de una manera u otra, También a la familia de David, Se les abrieron un poco los ojos, Porque ven la forma, En como Dios selecciona, En como Dios escoge, El pueblo, El pueblo de Israel, También va creciendo, Y va caminando, En este campo, Y en este sentido, Con el salmo, Nosotros respondíamos, A esta primera lectura, Del libro de Samuel, Diciendo, El Señor es mi pastor, Nada me falta, Es el Señor mi pastor, Nada me falta, Nosotros le decimos que si, Y ya, El se encarga de acompañarnos, El se encarga de tender sus manos, El se encarga de conducirnos, El se encarga de motivarnos, Y darnos fuerzas también, Para que nosotros podamos, Mantenernos en su presencia, Y alcanzar la realización, Como es su deseo, Crecer a nivel espiritual, Crecer a nivel humano, Crecer a nivel de relación, Entre los suyos también, El Señor, Nos llama, Y Él se nos da, Hemos de dar el paso, Y no temer, El Señor es mi pastor, Nada me falta, Él me conduce, Él me guía, Él se preocupa por mí, Él me toma en cuenta, El Señor es mi pastor, No tengas miedo, No tengas miedo, Dar el sí a Él, Caminar con Él, A cada momento de nuestra vida, Y cada día, Hemos de dar una respuesta positiva, Al Señor que nos ama, Al Señor que nos salva, Él es mi pastor, Él es tu pastor, No temas, No tengas miedo, Lánzate en nombre de Él, Este niño, David por allá, Ese muchacho, Ungido, Él se lanzó, Y correspondió, Y ya, En Él y con Él, Se realizó el propósito, Que Dios se había trazado, Desde antiguo, A favor de su pueblo, También quizás, A través de ti, Si te dispones, Podrás el Señor, Hacer grandes cosas, Hacer grandes signos, Y grandes obras, Aunque tus manos sean pequeñas para actuar, Tus conocimientos sean breves también, O simples para actuar, Dios puede ir capacitándote, Y ayudándote así, Para que tú puedas dar los frutos, Que Él espera de ti, Aquellos frutos que tú desconoces, Y alcanzará también, Realizar obras, Que tú jamás en la vida, Te has imaginado, Pero eso es, En nombre del Señor, Que te abre los ojos, Del entendimiento de la fe, La capacidad de amar, Y la capacidad de servir, En el Evangelio, Nos encontramos con, Esta escena tan especial, Esta escena tan especial, Y también, La actitud de Jesús el Señor, La actitud queridas y queridos, A Él le presentan, Este ciego de nacimiento, Y Jesús el Señor, No puso ningún pretexto, Simplemente, Bueno, Vamos, Vamos a accionar, Y ahí entra en acción, Y Jesús, Toma, Toma tierra, Lodo, Hace lodo, Hace lodo con la saliva suya, Y le aplica en los ojos, Para usted y para mí, También, Por más elevado que nos encontremos, Hemos de recordar que, Salimos de la tierra, Y en tierra nos convertiremos de nuevo, Jesús el Señor, Toma tierra, Y le aplica saliva, Saliva, Bueno, Eso sale de Jesús mismo, La saliva sale de Jesús mismo, Eso tiene que ver con su espíritu, Eso tiene que ver con su esencia, Jesús mismo se da, Entonces, La sabiduría de Jesús, El don de Dios, La vida de Jesús, Con ese poco de 10, Rea aplicada en los ojos, Ya le devuelve la vista, A este ciego, De nacimiento, No fue un golpe, Que recibió, Esta persona, Es de nacimiento ciego, De nacimiento ciego, Ok, ¿Será la visión óptica, Entonces, La que el Señor, Quiera restablecer, En nosotros, ¿O será ir un poquito más allá, Nuestro entendimiento, Nuestra fe, Nuestra capacidad, De descubrir la presencia de Dios, En el medio, En el que nos encontramos, ¿Cuál será la vista, Que el Señor quiere darnos? Hablar de vista, Es hablar de luz, Y Jesús mismo, Se nos presenta como la luz, Y en él, Y con él, Y a través de él, Nosotros podemos ver, Y podemos ver a los hermanos, Y podemos ver a Cristo, En los hermanos, Y podemos amar a los hermanos, Como si amáramos a Jesús mismo, Y también servirle, Como si estuviéramos sirviendo a Jesús mismo, Para eso necesitamos, Esa luz que el Señor concedió, A ese ciego de nacimiento, Quizás nosotros, Hayamos nacido con toda la luz, El esplendor de la luz, Porque nacimos en un clima de fe, Favorable, Es importantísimo, Queridas y queridos, Importantísimo, Pero, Quizás nos hayamos, También enfriado, Nos hayamos aflojado un poco, O quizás, Se nos pasa desapercibida, La acción salvadora de Dios, Y el deseo que él tiene, De que nosotros, Abramos cada vez más nuestros corazones, Y que nos dispongamos, No solo para caminar, Ante él, Y en su presencia, Sino también para ayudar, A que otros caminen, Este ciego, Este ciego, No solamente creyó en Jesús, Sino que dio testimonio, De él también, No solamente creyó, Sino que dio testimonio, Se va a poner de manifiesto, Nuestra capacidad visual, En las acciones, En las obras, En nuestro desempeño, A nivel de fe, Y a nivel de amor, Hermanas y hermanos, Jesús es grande, Y quiere contar, Más que nunca con nosotros, Hoy, En una sociedad, Que está, Perdiendo la vista, Ante tantas ofertas, Que le presenta el mundo, Que le presenta el medio, Nosotros hemos de convertirnos, En luz también, Para estas personas, Es realidad, No que hemos de buscar, La forma de corresponder, A Dios, Para que los otros vean, Que yo soy luz, Sino que por amor a Cristo Jesús, Que se ha encarnado, Y vive entre nosotros, Y que entrega su vida, Por nosotros, Y que nos concede, Este espacio tan especial, 40 días de cuaresma, Para que crezcamos, Cada vez más, En caridad, En misericordia, Nosotros busquemos, Corresponder con él, Entregándole nuestra vida, Entregándole nuestras acciones, Nuestros oficios, Nuestras capacidades, Nuestras cualidades, Para que le sirvan a él, En el proceso de la liberación, Y de salvación de este pueblo, En el que nos encontramos, Pero hemos de pedirle, Primero nosotros, Para que nuestra tierra, Nuestro ser, Sea fecundo, Y de esta manera, Entonces, Ese reino, Se vaya extendiendo, Se vaya expandiendo, Expandiendo, Por nuestro testimonio, Como David, Nosotros estamos llamados, Como este ciego, Estamos llamados, A testimoniar, Y también, El apóstol San Pablo, Cuando escribe, A los esfechos, Estamos llamadas, Y llamados, Queridos y queridas, A dar testimonio, Del amor de Dios, En nosotros, Estamos llamados, Y llamadas, A abrir nuestros ojos, Nuestras capacidades, De comprensión, Para entender, A otras personas, También, Que caen, Que yacen, Que sufren, Para extender nuestras manos, Y levantarles, Estamos llamadas, Y llamados, A ayudar a Jesús, En el proceso, De liberación, Y de salvación, De este pueblo, Estamos llamados, Y llamadas, A ayudar a Jesús, En el proceso, De abrir los ojos, De los demás, Pero también, A aceptar, Que Él nos abra nuestros ojos, Para que entendiendo, Su mensaje, Le amemos más, Y le sirvamos de corazón, Que Dios le bendiga, Y que Dios le salve, Amén, Con fe viva, Nosotros ahora, Renovemos, Ese don, De salvación, Que nos regala, El Señor, Creo, En un solo Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo, Y de la tierra, De todo lo visible, Y lo invisible, Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, Nació del Padre, Antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de luz, Dios verdadero, De Dios verdadero, Engendrado, No creado, De la misma naturaleza, Del Padre, Por quien todo fue hecho, Que por nosotros, Los hombres, Y por nuestra salvación, Bajó del cielo, Y por obra del Espíritu Santo, Se encarnó de María la Virgen, Y se hizo hombre, Y por nuestra causa, Fue crucificado, En tiempos de Poncio Pilato, Padeció y fue sepultado, Y resucitó al tercer día, Según las escrituras, Y subió al cielo, Y está sentado, Al derecha del Padre, Y de nuevo vendrá con gloria, Para juzgar a vivos y muertos, Y su reino, No tendrá fin, Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, Que procede el Padre y del Hijo, Que con el Padre y el Hijo, Recibe una misma adoración y gloria, Y que habló por los profetas, Creo en la iglesia, Que es una, Santa, Católica y apostólica, Confieso que hay un solo bautismo, Para el perdón de los pecados, Espero la resurrección de los muertos, Y la vida del mundo futuro, Amén. Con fe firme, Presentemos al Señor, Nuestras plegarias. Por todos, Los que en la iglesia, Han recibido la misión, De anunciar la palabra de Dios, Y tienen el carisma, De iluminar con la enseñanza de la fe, Y la exhortación profunda, Roguemos al Señor, Te rogamos, Por los que se preparan al bautismo, Durante la cuaresma, Para que en la noche de Pascua, Lleguen fieles al Señor, Roguemos al Señor, Te rogamos, Por los responsables, De la educación, Los que dedican su vida, A la docencia, Los que controlan los medios, De información pública, Roguemos al Señor, Te rogamos, Por los que viven en la ceguera, De la impultura, Y la ignorancia, Sin capacidad de pensar, Y decidir, Por falta, De la debida luz, Roguemos al Señor, Te rogamos, Por tantos ciegos, Que dicen ver, Y se aferran a su ceguera, Roguemos al Señor, Te rogamos, Por las vocaciones, A la vida sacerdotal, A la vida religiosa, Al diaconado permanente, Y al laicado comprometido, Para que el Señor, Suscite muchas, Y santas vocaciones, Roguemos al Señor, Te rogamos, Por cada uno de nosotros, Que hoy asistimos, A esta celebración, Y a este, A esta misión, Para que, Estamos llamados, A dar testimonio, De la luz de Cristo, Roguemos al Señor, Te rogamos, Para que aumente, En nosotros la fe, La capacidad de amar, Y decidir, Bien, Oremos al Señor, Te rogamos, Porque eres bueno, Acudimos a ti, Y esperamos que cumplan, Estas necesidades, En voz alta, Sepresadas, Y esas que están ahí, En los corazones, Y que tú bien conoces, Porque eres nuestro Dios, Que eres reina, Por los siglos de los siglos, Amén, Hemos entregado, Nuestras vidas al Señor, No hay mayor bendición, Que ser de Él, Hemos entregado, Nuestras vidas al Señor, Y en la hora, Nos da su vida eterna, Bendito sea Señor, Por este pan, Fruto de la tierra, Y del trabajo del hombre, Bendito sea Señor, Por este vino, Que hemos recibido, De tu amor, Y bondad, Y ahora Señor, Te presentamos, El pan, Y el vino, Que tú convertirás, En el cuerpo, Y sangre, De tu Hijo, Jesús, Pan de vida, Y bebida, De salvación, Bendito sea Señor, Por este pan, Fruto de la tierra, Y del trabajo del hombre, Bendito sea Señor, Por este vino, Que hemos recibido, De tu amor, Y bondad, Oren conmigo hermanos y hermanas, Para que este sacrificio nuestro, Sea agradable a Dios, Todopoderoso, Que la tierra, De tu amor, De tu amor, De tu amor, Para que este, De tu amor, Para que este, De tu amor, De tu amor, Al ofrecerte Señor, En la celebración, Gozosa de este domingo, Los dones, Que nos traen la salvación, Te rogamos, Nos ayudes, A celebrar, Estos santos misterios, Con fe verdadera, Y a saber, Quiero ofrecértelos por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Que se hizo hombre para reducir al género humano peregrino en la tiniebla. El esplendor de la fe. Y a los que nacieron esclavos del pecado. Los hizo renacer por el bautismo. Transformándolos en tus hijos adotivos. Por eso Señor, todas tus criaturas en el cielo y en la tierra. Te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros con los ángeles te aclamamos y siempre diciendo. Santo, santo es el Señor. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan en sus santas y venerables manos, dándote gracias, lo partió, y lo dio a su discípulo diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, fiador, bendito y alabado seas por siempre, Señor, gloria y alabanzas a ti, sol de justicia, bendito seas, Señor, porque abres nuestros ojos, nos iluminas, para que podamos ver, ver como si fueran tus propios ojos, bendito y alabado seas por siempre, Señor, honor y gloria a ti, por llegar hasta nosotros y atraernos hacia ti, santo eres, Señor. Bendito y alabado seas, bendito y alabado seas, Señor, santo eres tú. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebede todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, creo en ti, fiador, bendito y alabado seas, bendito seas, Señor, gloria y alabanzas a ti, amado Dios. Tan grande y tan poderoso que eres capaz de hacerte presencia viva y real en el santísimo sacramento del altar, bendito y alabado seas, Señor, porque te hace bebida de salvación para nuestra vida, para nuestra salvación, honor y gloria a ti, por hacerte de nosotros y hacernos tuyos. Santo eres, Señor, santo eres, santo eres tuyos, es maravilla, gloria y alabanzas a ti, santo eres, Jesús, santo eres, Señor, santo eres, Jesús. Aclamen el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirija tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Soria, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia congregada hoy en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, piensa en sus parientes. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar a todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. En nuestra condición de hijos e hijas, acudamos a nuestro Padre común. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que digida a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu espíritu. Dense fraternalmente el abrazo de la paz. Paz, yo quiero paz, queremos paz en la humanidad. Paz, yo quiero paz, queremos paz en la humanidad. La paz que busco es aquella, la que da el Señor, queremos paz y no guerra, y que reine el amor. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo de piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios, por amor se entregó, por amor se hizo pan, por amor está entre nosotros. Él es Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosas y dichosos los llamados a participar del gran banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya, una palabra para sanar. El cuerpo y sangre de Jesucristo, y nuestra alma para la vida eterna. Amén. Amén. El cuerpo y sangre de Jesucristo. Amén. Amén. El cuerpo y sangre de Jesucristo. Amén. Coro. Amén. El cuerpo y sangre de Jesucristo. Rompe el corazón de piedra, dale las vueltas que sean, pero hazlo a tu manera. Dame un corazón sencillo, hazme un corazón como el tuyo, usa la forma que quieras, pero hazlo igualito que el tuyo, como quieras Señor, como quieres que sea, dale la forma Jesús, hazlo a tu manera, que tenga tu paciencia, tu amor, que tenga tu voluntad, que tenga tu libertad, que reines a paz con Dios, que tenga lo que me falta, que sobre lo que no tengo, hazme un corazón de barro, es todo lo que yo quiero, que tenga tu sencillez, siempre tan lleno de luz, perdonar como perdonas, mira que bien lo haces tú, hazme un corazón de niño, un corazón limpio y puro, dale vueltas con tus manos, pero hazme un corazón como el tuyo, hazme un corazón de barro, rompe el corazón de piedra, dale las vueltas que sean, pero hazlo a tu manera, pero hazlo a tu manera. Te damos gracias Señor porque en este camino de cuaresma nos ha permitido crecer, nos ha invitado a caminar contigo, nos ha invitado a acompañarte durante estos 40 días, de manera que encontremos la fórmula, el espacio, las estrategias de mejorar nuestros corazones, de asemejarnos más a ti, gracias Señor y gracias porque tu amor por nosotros es tan grande que quisiste quedarte entre nosotros, quisiste quedarte en cada sacramento y de manera especial en la Eucaristía Señor, en nuestro diario vivir caminas con nosotros y nos acompaña, amado Dios, nuestras penas, nuestros dolores, nuestras limitaciones también son tuyas, tú las asumes Señor y nos toma de las manos y nos levantas cuando permitimos que tú lo hagas, gracias por llamarnos, gracias por instruirnos, gracias por darnos todo lo tuyo Señor y gracias por tantas oportunidades para encontrarnos contigo, gracias Señor, gracias por este día, gracias por cada familia, gracias por cada miembro de la familia y gracias por las personas que dan testimonio de que tú estás vivo y que camina entre nosotros, gracias Señor, gracias, gracias. Oremos. Señor Dios, luz que alumbras a todo hombre que vive en este mundo, ilumina nuestro espíritu con la claridad de tu gracia, para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y les acompañen siempre. Amén. Después de participar en esta Eucaristía Dominical, Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar.